Ok, Avizona nos acaba de retar a un duelo Pokémon, así que le tengo a Agilus acá Y le hacemos un movimiento veloz para inmediatamente tirarle de una de una Un Shuriken de hoja, pero me lo acaba de contrarrestar Actíbanme a un Shuriken de hoja Vamos a ver quién ganó la garra Vamos a ver quién ganó la garra de nuevo Uy, 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 me está activando la bola de fuego Pero como quiere le vamos a agarrar Uy, me tiraron a Agilus y acaba con mi Pokémon Agilus Pero aquí le tengo a mi pollito Pio Pio Uy, garra Y acabamos de vincular a su Pokémon Pero aquí no tira al Pokémon de bongo venenoso No acaba de dormir Pero mi pollito Pio Pio Chirio viene por un ataque aéreo Pero me tiene casi dormido y me bloquea mi otro ataque Y vamos a tirar un ataque de garra Chum, le sacamos 5 de vida Pero vamos de nuevo a hacerle un ataque aéreo Uepa, 18 Vamos a ver quién ganará ¿Quién ganará? Uy, no lo llevamos Pero su ataque es efectivo hasta la siguiente round También me lleva a mi pollito Pio Pio Pero aquí tengo a mi rongo Todavía está chiquitito Pero yo sé que podemos hacerlo Hacemos un ataque venenoso Uy, 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 uy Así que vamos a ir ayudándole Aunque me acaba de matar O me acaba de eliminar Nosotros también con un ataque venenoso Y una patadita y una patadita y una patadita y una roca vamos a eliminar Así que tenemos dos Pokémon disponibles cada uno Bueno, yo tengo aquí a mi Goku Modo niño Y le tiramos su super patada Ya, le sacamos 18 Y le tiramos otro meteorito Pero aquí tenemos al tira meteorito Le tiramos su meteorito Uy, 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 uy Y nos lo llevamos así de fácil Nuestro camino va a ser el gran maestro Pokémon Este es la primera batalla Así que chicos y chicas Suscríbanse al canal Denle al y compartan Que estamos probando un jueguito nuevo Para ver qué le parece Se llama copia del Pokémon Master Monster Me parece que se llama así Sí, sí, sí Creo que sí Así que suscríbanse al canal Para seguir probando nuevos juegos Hasta el momento este juego Me encanta Me gusta mucho Porque uno descubre nuevos animalitos Nuevos Pokémon Nuevos Monstruos Y puede hacer dinámica junto con ellos Para poder enfrentarse online Con otros complicantes reales Que no es la máquina Para batallar con ellos Estratégicamente En este caso Me acaban de dar un huevo Y vamos a ver Que el Pokémon No tiene para nosotros Así que vamos a reclamar Nuestro huevito Uy, nada Un fantaminita ¿Cómo se llama? Markits Uy, 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 uy Aquí nos piden Porque es un juego nuevo Para no ser estrella Pero lo hacemos en otro momento Suscríbete